Siento, ni siquiera un instante, te adorabas. Siento, ni siquiera un instante, te adorabas. Siento, ni siquiera un instante, te adorabas. Y el día que hacer huele mal podría Que no es el amor ¡Mamá! ¡Bajala la mochita! ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? Mi papá te baile ¿Cuál es tu baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile?